Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal, a Bitcoin Hoy. Yo soy Esteban Pérez. Digo nuevamente porque además hemos hecho dos intentos de arranque de este directo. Habíamos quedado por Twitter que en el día de hoy íbamos a hacer la grabación juntos y no ha habido problema. Es decir, aquí me he presentado para hacerlo. Bueno, si me confirmáis en el chat de que todo va bien, ¿verdad? Sonido, imagen, perfecto. Muy bien. Bueno, atentos porque como digo en la miniatura del vídeo, como digo en el titular del vídeo, ha llegado el momento de las compras. No solo para Bitcoin, sino para Ethereum, para los índices, para las acciones. Pero en concreto, ¿ha llegado el momento de compras para Bitcoin? Mira, el sábado, quiero que reflexionemos durante un minuto sobre lo que te voy a comentar. Después tú le vas dando una vuelta durante este fin de semana. Porque el fin de semana, sobre todo el sábado, es el día típico, el día, pues como puede ser para un católico, o el domingo ir a la iglesia, para los inversores el sábado es un día sagrado, es el santogrial, porque es cuando nos detenemos y miramos lo que te voy a enseñar ahora en el gráfico, cómo está la situación. Y nos quedamos con esa imagen para darle una vuelta durante el fin de semana y tomar decisiones de cara a la apertura de los mercados nuevamente en la siguiente semana. Recuerda que vamos mirando cinco días, cinco semanas, el número cinco, para confirmar máximos y mínimos que nos va dejando la cotización. Es verdad que las criptomonedas están siete días abiertas, 24 horas, pero eso no implica que no podamos utilizar esta misma forma de ver los mercados. De hecho, los futuros de Bitcoin y Ethereum en el mercado CME, en la bolsa de Chicago, están ahora mismo cerradas, es donde yo negocio sobre todo y puedo tomar determinaciones. Te cuento todo esto porque llevamos semanas en el canal, a medida de que íbamos bajando, especulando con la idea, con la tesis, de que en la zona, una vez perdimos los 29.000 dólares, que era un nivel muy importante, que fue el precio de apertura del año 2021 y que le dio apoyo en mayo, en junio, en julio del pasado año, pero este año, en febrero, en marzo y en mayo, hasta que lo perdimos, el siguiente suelo lo teníamos en esta zona, 19.000 y 18.000. Pero además, porque los índices como el S&P 500, el Nasdaq, estaban llegando ya a porcentajes de caídas que son tradicionalmente medibles para que ahí empecemos a formar unas zonas de suelo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora empiezo a escuchar, a leer, a ver que otros canales empiezan a decir está cambiando una estructura, estamos en una zona de suelo, se está empezando a consolidar, es decir, lo que nosotros vamos diciendo durante todos estos días y semanas, ahora, y ese es el problema a veces de seguir señales de indicadores que te la dan muy tarde. Vamos entonces a mirar primeramente el gráfico semanal y vamos a empezar a evaluar durante este fin de semana, entre hoy y mañana, si ya estamos en esos momentos de compras, ¿de acuerdo? Bien, entonces, voy a pasar al gráfico. Sabes que vamos midiendo... Vamos midiendo las velas en diferentes temporalidades para ver qué es lo que va pasando. Ayer lo dejamos en el gráfico de 4 horas y de 30 minutos detenido en la zona de los 21.900, 22.000 dólares, donde teníamos el máximo de esta última onda, ¿vale? Así como en los futuros de la bolsa de Chicago también teníamos los 22.570 y además queríamos ver dónde iba a ser el precio de cierre. Ha sido los 21.830. Pero a todo esto volveremos más tarde e incluso mañana vamos a dejar que pase el tiempo. Me quiero centrar ahora en el gráfico y me voy a venir al gráfico semanal mismo del spot en Bitcoin. Lo que te comentaba hace un momento, los 28.963, este refugio de largo plazo, que es la apertura del año 2021, si yo ahora voy cerrando el gráfico, lo veríamos aquí, como en 2021, a partir de que abrió el año, le fue dando apoyo. Así lo tuvimos, como te dije hace un momento, en los meses de mayo, junio, julio, hasta que lo hemos ido perdiendo y nos hemos venido hacia los 19.000. Especulábamos entonces que aquí tuviésemos una zona de suelo junto con los 18.000, un refugio de mediano plazo que tenemos aquí. También estábamos viendo en todo momento que si continuaban las caídas del mercado, el precio objetivo de todo esto lo teníamos en los 10.562, pero aquí también está, y lo tengo apagado para que no hayan tantas líneas, el 1.23.6, que verás ahora dónde corresponde, en los 24.423. Lo voy a dejar encendido porque sabes que precisamente, y ahora vuelvo al gráfico semanal, de toda esta subida, nosotros tenemos por aquí, en los 24.504, un precio objetivo del gráfico de cuatro horas. 24.504 dólares. Mira entonces que tenemos los 24.423, también del gráfico semanal. Bueno, eso ahora me parece lo de menos. Lo que quiero que le des una vuelta es, después de estar muchísimas semanas consecutivas cayendo, en el momento en que la semana del 13 de junio llegó la cotización a los 19.126, ya le cortó el paso. No solo le ha cortado el paso, sino por primera vez esta semana, ha sido una semana en la que el precio se ha apoyado y ha terminado de forma alcista. La del 20 de junio, recuerda que te la valoré como, simplemente, liquidaciones, o sea, las compras de todas estas fuertes liquidaciones, pero que ya nos empezaba a dejar una imagen de final de estas liquidaciones. Pero apenas ha pasado nada en el gráfico semanal. Es decir, si tú estás mirando esa imagen, ahí solo estamos viendo la puntita del iceberg. ¿De acuerdo? No estamos viendo sino nada. Esta primera semana es como esa pequeña puntita. En el gráfico semanal no vemos mucho más. Vamos a mirar entonces el gráfico mensual para ver qué es lo que nos puede enseñar. Y después de tres meses consecutivos cayendo y suelen ir de entre tres y cinco como mucho las tendencias, por fin tenemos una que a día de hoy se está moviendo, bueno, entre esos niveles que aquí no es lo de menos, pero de momento tenemos un mes alcista. Vuelvo entonces al gráfico semanal para seguir con este razonamiento. Tenemos esta semana alcista. Vamos a ver cómo cierra porque todavía estamos a sábado y estamos frenados aquí en la zona de los 21.600, 700. Como te decía, esta es la puntita del iceberg, del iceberg. Pero si nos venimos al gráfico semanal, ya nos empieza a enseñar otras cosas. Y con esta imagen trabajamos los inversores, con esa del semanal, donde vemos ese pequeño destello ya de compacto, pero sobre todo la imagen que nos va dejando aquí. Fuerza, volumen, compras, acumulación, consolidación, empieza a dar señales de fuerza y de consolidación. Eso es lo que vemos. Eso es lo que empieza a dar ya la sensación. No nos hace falta mirar el volumen abajo para ver, bueno, esas velas están subiendo sin volumen. Es que no hay nadie detrás. Ya vimos hace como dos semanas en la pizarra de más y te saqué por qué el volumen no lo miramos. Porque es una información totalmente sesgada. Tendríamos que ver el conjunto de todo, que es lo que no nos van a mostrar, pero incluso el conjunto de todo, el volumen que tiene un solo exchange. Porque los exchange están separados, es decir, no están centralizados, están descentralizados y no nos muestran todo su... En un servidor nos muestran una cosa, en otro servidor nos muestran otra. Tendríamos que sumar todo eso y además coger la de los brokers que también trabajan. Pero hay más derivados. Los contratos, los FDs, ¿vale? Están los futuros, están los futuros perpetuos. Tendríamos que meterlos todos. Los FDs, los contratos por diferencia, que también los utilizan muchísimos brokers. También son un derivado y su volumen mueve en el precio. También vimos que no era necesario estar mirando webs que nos dan información de zonas donde se están comprando, donde se están liquidando y nos muestran un mapa muy bonito de colores, amarillos, verdes, como logramos configurar y nos mantienen entretenidos. Porque tampoco estamos viendo la realidad. Solo estamos viendo la de uno y lo que nos quieren mostrar. Y ya te expuse que lo que hacemos es comprar con velas cerradas. Tomamos determinación no cuando llega a un precio, sino cuando lo supera y vemos una señal. Y a eso precisamente quiero llegar. Es momento de señal, es momento de compra. Vamos al gráfico. Aquí nos está empezando a dar esa pequeña señal, pero date cuenta, esto se nos ha movido un poco, date cuenta que no es sino el principio. Nosotros no tenemos sino un mínimo y un máximo. Te lo he estado relatando estos días. Con este mínimo y máximo, empezamos a construir lo que podrá llegar a ser un impulso, una onda de impulso, toda esta completa. Supongamos, vamos a trabajar con esta tesis para que me puedas entender, que el precio logra seguir subiendo, pasa la barrera de los 21.000, los 22.900, la de los 22.504, la de los 22.000 y pico, que también tiene el 1.236 del gráfico semanal, y llega a los 23.900. Supongamos que logra hacer eso. Es decir, esto que estamos viendo aquí hiciera algo así. Voy a terminar de dibujarlo. Vamos a poner esta idea, ¿de acuerdo? En práctica, para que me puedas entender. Eso significa que, dentro de todo un movimiento de impulso alcista con unas ondas que empezamos a fabricar solo con un máximo y un mínimo, en el momento en que empiece esto a caer, lo que nos iba a dar era precisamente una primera onda y a partir de ahí corregiría y nos iba mostrando una corrección, con lo cual tendríamos una onda de impulso y una correctiva de un movimiento mayor que mediríamos. ¿Recuerdas que esto mismo te lo enseñé del... Lo hice el domingo pasado, mostrándote los niveles Fibonacci, etcétera. Si no lo has visto, si eres nuevo en el canal o te lo perdiste, mira el vídeo del domingo pasado, el del sábado y el domingo. Di los dos mini tutoriales y en el domingo lo hicimos. Vimos como en 2021 fui construyendo esto. Además, estaba empezando el canal en el mes de septiembre y aproveché todas estas circunstancias para mostrar dónde iba el precio. ¿Vale? Entonces, ¿es momento de comprar? Bueno, pues teniendo en cuenta de que se está formando este principio, esto es lo que tenemos, lo demás es imaginario, me lo acabo de inventar, así que no nos sirve para nada. Solamente tenemos eso, quitamos esto de aquí, lo borramos todo. Tenemos de momento esto y ya ha llegado hasta aquí. No sabemos si va a ser una pauta de impulso, si va a ser una pauta plana o correctiva, un lateral de toda la vida, pero poco a poco irá dejando nuevos máximos, porque aunque ahora se pase cuatro días cayendo, este máximo, dentro de cinco días en totales, tendríamos una nueva marquita. Tendríamos o un círculo, le pondríamos algo, porque ya sería un nuevo máximo. Y eso significa que irían en tendencia, tendríamos dos máximos que van en tendencia, dos mínimos que van en tendencia. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que se está empezando a consolidar. Si no ocurre nada y siempre puede ocurrir en los mercados, eso no lo podemos determinar. Entra miedo, entra pánico por una mala noticia, entonces los mercados vuelven a caer, pero todos están manteniendo esta estructura. Estuvimos viendo las criptomonedas y hacía exactamente lo mismo. Si vemos el S&P 500 en Nasdaq, está haciendo esto. Es momento para empezar a hacer pequeñas compras. Yo, por ejemplo, ya dije ayer que ya había entrado a partir de esa rotura del 0.618 con un stop muy cercano, bueno, no tan cercano, pero que está ahí porque es la forma en que empiezo a construir operaciones, empiezo a entrar al mercado. Hago una compra con un riesgo muy pequeño al principio y hago lo mismo que ellos, empiezo a acumular. Si empiezan a acumular, uno también, en su medida, claro. ¿De acuerdo? A medida de que el precio va construyéndose que te digo, voy viendo otros momentos de entrada y sigo acumulando. Entonces, es momento, pero no de comprar todo de golpe. Tienes que mirar, tienes que ver bien, medir cómo es tu cuenta, qué riesgo quieres asumir, si un 2% por operación, si un 5, lo que sea. ¿De acuerdo? Pero está ahí, está justo en esa situación porque, mira, no solo es Bitcoin, también lo hace Ethereum. Estamos igual en el gráfico de 4 horas, lo está construyendo, en el gráfico diario igual. Mínimo, máximo, onda número 1, número 2. Estamos midiendo la rotura del 3. En el momento en que llego a los 1.278, ha frenado. Pero, si pasamos al S&P 500, en el gráfico semanal, aquí sí que vemos ya, voy a quitarlo, de este lado, un momentito, estamos viendo cómo el precio cuando cayó y trabajábamos mientras estábamos todavía en los 4.109, no sé si recuerdas en el canal que te decía, ahí la gente no quiere oír hablar de los 3.800, pero el precio tiene muchísima probabilidad de ir a los 3.600. Teníamos el refugio a largo plazo. En el momento en que llegó, mira lo que empieza a ocurrir. Si miramos el gráfico diario, tenemos la misma estructura, la misma fase de consolidación y de inicio de una acumulación, pero esto tarda semanas hasta que se logra acumular lo suficiente y el precio se dispara, pero eso sí, no necesariamente va a tener que regresar nuevamente hasta aquí para seguir acumulando. Puede estar construyendo a partir de toda esta zona. Eso es lo que día a día tenemos que vigilar y semana a semana y lo mismo nos pasa en el Nasdaq, tenemos la misma estructura y en el gráfico diario exactamente igual. De acuerdo, en los 11.698 nos faltó un poquito, nos faltó llegar a los 10.500 que estaba el precio objetivo, pero no necesariamente lo tiene que hacer. Esto es con lo que quiero que te quede dándole una vuelta a la cabeza a la idea y mañana la vamos a terminar de trabajar. Mañana vemos cómo pueden abrir los mercados. Vamos a dejar que evolucione durante este fin de semana porque normalmente el sábado llevamos dos que se movía bastante, pero que este fin de semana ha estado muy tranquilo. Mañana puede ser que a partir de esta hora, que es cuando empieza a entrar liquidez en los mercados, puedan mover el precio y ahí estaremos para vigilarlo. Volveremos a hacer un vídeo y entonces trataré ya de transportar esta idea para la próxima semana y no solo la próxima semana, sino de aquí a final de julio porque en realidad lo que queremos es llegar al último cuatrimestre con esta estructura que se puede estar construyendo y el precio vaya a buscar las ganancias que este año todavía no se han conseguido que los fondos, los fondos de inversión, las instituciones, los institucionales, todos necesitan coger y entregar a sus clientes. Bien, espero que te haya gustado aunque me hayas visto más a mí que a los gráficos, pero hoy es un día de pensar. Vale, lo volvemos a encontrar mañana si puedes y quieres porque es domingo y a lo mejor dice este tío está muy pesado hablando y no me ha enseñado demasiadas velas. Dale una vuelta a todo este vídeo, dale una vuelta a lo que hicimos el domingo pasado y veremos a ver. Mañana, que es domingo y vamos a empezar otra semana, va a ser más y mejor. Que pases el resto de este fin lo mejor posible. Un saludo. Chao.